Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. En el fresco de la tarde, en medio de una elegante invitación, los ojos de Kerem brillaban mientras se acercaba a Ande. Mientras Ande llamaba la atención con su belleza, su amante Akansaban que estaba junto a ella. Todos disfrutaban de la noche con su elegancia y conversaciones. Mientras Kerem se acercaba a Ande, Akans de repente salió al jardín para hacer una llamada telefónica. Aprovechando esta oportunidad, Kerem agarró a Ande del brazo y la guió hacia un asiento vacío. Los dos conversaron sin prestar atención a nadie entre la multitud. El enfoque sincero de Kerem impresionó a Ande por un momento. Mientras Ande charlaba con Kerem, ella pensaba en secreto en el momento en que Akans regresaría. Sin embargo, la conversación de Kerem y la calidez en sus ojos animaron a Ande a disfrutar de este momento. Cada palabra que dijeron fue como un secreto compartido entre los dos. En ese momento, Akans terminó su discurso y entró. Cuando vio a Kerem y Ande sentados uno al lado del otro, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Ande se sacudió la angustia de este momento con el alivio de charlar con Kerem e inmediatamente se volvió hacia Akans. Akans exhaló un suspiro de alivio cuando Ande se acercó a él y le envió una cálida sonrisa a Kerem. Aunque era consciente del momento secreto entre los dos, su confianza se mantuvo inquebrantable. Ande y Akans continuaron disfrutando de la noche acercándose más tarde esa misma noche. Este pequeño incidente fortaleció aún más la relación entre Ande y Akans. Kerem, por su parte, disfrutó de este breve momento y continuó su camino. Este evento, que quedará como un recuerdo especial para todos al final de la noche, demostró cuán fuertes pueden ser el amor y la confianza. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.